Sin lugar a dudas, esta Navidad será especial, porque estamos en tiempo de pandemia y como todos sabemos, el rebrote en Bolivia es inminente. Entonces, nosotros como arzobispado hemos suspendido todas las procesiones. Se realizarán las celebraciones eucarísticas con un 30%, con todas las medidas de bioseguridad, pero solamente eucaristías. Las otras manifestaciones que solíamos tener en torno a la Navidad, como son las procesiones, la adoración, los chuntunquis, esto está suspendido para prevenir el contagio que prácticamente es inminente en nuestro país.